Bueno, gente maravillosa, ya llego a casa y no me he traído bolsas. Tengo el día muy cerca de casa, a un minuto andando o dos. Así es que ahora le voy a decir a mi hijo que tire bolsas desde el balcón, la meto y les devuelvo el carro. Venga, ahora os enseño la compra en un momento. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Os enseño ahora mismo la compra en el día. Tenemos aquí el ticket. Mira, 79 euros. Qué pedazo de ticket, ¿eh? El papel que se gastan porque es que la compra, la cuenta llega hasta aquí. Y todo esto sobra de papel. Pero bueno, es lo que hay. La malla de patatas a 3 kilos, a 3,99. El papel higiénico de la llama, este de 12 rollos. ¿Vale? Este a 2,75. Planes a 99 céntimos, no llega al euro. Núguer de pollo y queso, a 3 con cuánto era, 3 con 29. Pan de centeno, que pone aquí que tiene 39,3% de centeno. Este a 2,19. La galleta María Integral, a 1,75. El bacalao este, bacalao durado, que lo haces así, revuelto con huevo y queda muy rico, 2,99. Mirad, los taquitos estos, ¿vale? Estos taquitos están a 3,09 céntimos. Estos huevos de gallinitas criadas en el suelo, a 2,49. Cacahuetes, a 1,75. Son sin sal, ¿vale? Mirad, la bolsa de basura esta pequeñita, para poner en los cubos del cuarto de baño, ¿vale? Estas traen 10, ¿no? No, 30, 30 unidades, ¿vale? Y es para los cubitos estos pequeños. Te lo ponen ahí. Vale, pues esta bolsa, a ver, que lo busque, la había visto antes. Yo creo que es a 1,32. A ver, a ver, ¿dónde está? Bolsa de basura, 1,32, sí. Pipas de aguasal, a 1,35. Para picotear un poquito. Cabra de cabra, al pimentón, 4, creo que han sido 4,51, ¿vale? El atún claro, el aceite de oliva, a 2,89. La de 3 latas. El aceite de oliva, ¿vale? Este de la marca de VG Campos, de su marca de día, a 1,29. Mira, esto es una buena idea para una cena rápida. Te haces una tortilla francesa, le echas un poquito de pisto y ya está cenado. El ketchup este, a 1,25. Y la salsa barbacoa, a 1,9 céntimos. Es que hoy tocaba renovar salsas, que se han terminado, ¿sabes? Lo que pasa, las cosas se acaban y hay que renovarlas. La sopa jardinera, a 55 céntimos, esta de día. Clásicas marín, a 3,9 céntimos. Las gulas estas, o imitación a gulas. Las toallitas de bebé, estas que son de 24 unidades, a 89 céntimos. Tres bris de tomate frito, en aceite de oliva, que están a 79 céntimos la unidad. Estas salchichas de pollo, que son 400 gramos, estas son a 2,99. El café este descafeinado, a 1,90. Ha subido otra vez de precio. Hace poco estaba más barato. Las servilletas de papel, estas que dicen que te entran 20 gratis, son 200. Supongo que habrán metido 200 a verte, que son 20 gratis. Bueno, total 1,49. Salsa de yogur a 1,45. O 49, espérate. Lo digo bien. Salsa de yogur 1,45, ¿sabes? Este es un enreo para mí, que es una hamburguesa vegetariana. Y 3,99, pero entran dos, ¿eh? Entran dos unidades. Bueno, algún capricho de vez en cuando. Que estas cosas así no me gustan mucho, me hago cosas más naturales. Pero bueno, de vez en cuando viene bien. Las espirales tricolor, estas de pasta, para hacer ensalada de pasta. Pues a un euro, creo que era. Espera, lo miro. Espirales tricolor, sí. A un euro. Ensalada de pimientos a 2,69. Mira, esto está buenísimo. Haces unos huevos fritos y te echan la ensalada de pimientos. Está... La bolsa de basura esta grande, que esta hace 30 litros. Y esta tiene, a ver, esta... 30 unidades también, 30 bolsas. A 1,59. He comprado también cositas para los mosquitos, porque ya pican los mosquitos. Llega el verano y aparecen. Entonces he comprado... Este body... Body como se llame, no sé, es como colonia. Es una colonia con esencia de citronela. Te la echas así por el cuerpo y se supone que no viene en los pichos. La probaremos a ver si es verdad. Además estaba en oferta con un 30% de descuento. Y entonces me han descontado 32 céntimos de la colonia esta, que estaba en oferta. Porque la citronela estaba a 1,59 y la han descontado 32 céntimos. ¿Vale? Interesante la oferta. Y luego esta vela, es una vela de citronela que viene en una maceta que parece de barro, es muy mona. Una mini maceta, muy chulita, que vamos, para poner así en el balcón y si estás tomando algo, pues que no vengan los mosquitos por la noche. La enciendes y para que no se acerquen los mosquitos. Esto se le quitará. Estará aquí la mecha sin grado. Huele bien, huele a limón. Mira, tiene la mecha, para encenderla, no sé si se ve bien con esta luz. Mira, y para los mosquitos hay que prevenir. Una colonia muy mona, tenían allí el tester para olerlo y huele como a fresa, a helado de fresa y nata, una cosa así. Mira. Este es el envase, así es como viene, que parece como si fuera aquí el palo de un helado, ¿no? Así que vamos a abrirlo, a ver cómo es por dentro. Espérate, no lo quería yo romper, pero voy a tener que romper el cartón. Espera. A ver. Uy, al final lo rompo. Al final lo rompo. Bueno, es que, claro, esto va separado. Lo ves como... Y... Mira. Oh, qué mona. Muy bonita. Para el bolso. Huele muy bien, ¿eh? Mmm, qué pena que no se puedan transmitir los olores por los vídeos, ¿verdad? Pues huele fenomenal. Ice cream. Helado de fresa y nata. Bueno, pues también he comprado estas sandies que son sin alcohol, ¿vale? Pues yo no bebo alcohol. Por el tratamiento que tengo con metotresato, por la artritis reumatoide, entonces yo no bebo alcohol. Así que esto, ¿para qué? Para tomármelo fresquito. Ahí en el balcón, en verano. ¿Eh? Por las noches ya fresco. Y está muy buena. Sabe mucho al limón, pues como una sandie. He dicho lo que ha costado la sandie. Mira. Vamos a ver. ¿Qué ha costado la sandie? Que ahora mismo os lo digo. Aquí está. Sandie, rambler. 12 unidades a 43 céntimos. 5 con 16. Mira, tienes 12. Más baratas que un cubata. Bueno, pues ya vamos terminando y os enseño dos helados que he comprado dos tarrinas de estas, grandes de helado. El helado de chocolate está a 2,89. Y el helado de limón a 2,49. Y a mí me gusta este más. Está buenísimo. Este me gusta más que el que tienen en Mercadona. A mí personalmente me gusta este más. Porque es que el de Mercadona parece que amarga. Parece que le hubiesen quedado la piel blanca del limón cuando lo han hecho. ¿Vale? Parece que al terminar de comerlo como que amarga. En cambio este no. Este sabe más a granizado de limón. ¡Más barata! ¡Más barata! ¡Más barata! ¡Más barata! ¡Más barata! Y hasta aquí la compra de hoy en el día. A ver lo que dura. Todavía tengo leche. Todavía tengo muchas cosas de la compra anterior en Mercadona. Entonces esta compra ha sido un poco más pequeña. Pues nada. Si te gusta este tipo de vídeo dale like. Suscríbete. Y así no te pierdes nada. ¡Chao, chao! ¡Hasta otro vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!